Puede que mañana el sol no salga más Y puede que la luna deje de brillar Y puede que la estrella deje de existir Para siempre, si puede Y puede que las aves dejen de volar Y puede que el planeta deje de girar Y puede que los niños dejen de reír Y que las doncellas dejen de soñar Pero no puedes dejarme de amar Tu amor se demostró clavado en una cruz Pero no puedes dejarme de amar Tu amor se demostró clavado en una cruz Tu amor se demuestra cuando en el calvario bañado De sangre, por mí te entregaste Por mí te negaste Sufriendo agonía Para que mi vida gozara algún día de la eternidad Tus ojos hundidos, tus huesos contados Tus rostros informan Tu amor me demuestran en ese momento Un eterno silencio Mirando a aquel hombre Mirando a aquel hombre entregando su vida Y todo por mí Pero no puedes dejarme de amar Tu amor se demostró clavado en una cruz Tu amor se demuestra Tu amor se demuestra cuando en el calvario bañado de sangre Por mí te entregaste, por mí te negaste Sufriendo agonía para que mi vida gozara algún día de la eternidad Tus ojos hundidos, tus huesos contados Tus rostros informan Tu amor me demuestran en ese momento Un eterno silencio Mirando a aquel hombre entregando su vida Y todo por mí Y todo por ti Y todo por mí Alabada al Señor Naciones todas Pueblos todos Alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad del Señor es para siempre En todo tiempo te alabaré Y tu alabanza publicaré A las naciones declararé Que tú eres grande En todo tiempo anunciaré Tú eres rey, lo proclamaré Y la alabanza a ti daré Y la alabanza a ti daré Por siempre Oh Dios Bueno es Alabarte Señor Bueno es Adorarte Señor Y anunciar tu misericordia Bueno es Alabarte Señor Bueno es Adorarte Señor Y anunciar tu misericordia En todo tiempo anunciaré Bueno es Tu eres rey, lo proclamaré Tú eres rey, lo proclamaré Tú eres rey, lo proclamaré Y la alabanza a ti daré Por siempre Oh Dios Bueno es Alabarte Señor Bueno es Adorarte Señor Y anunciar tu misericordia Bueno es Alabarte Señor Bueno es Adorarte Señor Y anunciar tu misericordia Bueno es Alabarte Señor Bueno es Adorarte Señor Y anunciar tu misericordia Bueno es Alabarte Señor Bueno es Adorarte Señor Y anunciar tu misericordia Bueno es Este es el pueblo de Dios Redimido por la sangre Sangre del Cordero de Dios Que al pecado ha vencido Este es el pueblo de Dios Redimido por la sangre Sangre del Cordero de Dios Que al pecado ha vencido El pueblo de Dios está feliz El pueblo de Dios te alaba así El pueblo de Dios está feliz El pueblo de Dios se mueve así Se mueve a la derecha Se mueve a la izquierda Cantando, alabando, dando la media vuelta Se mueve a la derecha Se mueve a la derecha Se mueve a la izquierda Cantando, alabando, dando la media vuelta Este es el pueblo de Dios Redimido por la sangre Sangre del Cordero de Dios Que al pecado ha vencido Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios Redimido por la sangre Sangre del Cordero de Dios Que al pecado ha vencido El pueblo de Dios está feliz El pueblo de Dios te alaba así El pueblo de Dios está feliz El pueblo de Dios se mueve así Se mueve a la derecha Se mueve a la izquierda Cantando, alabando, dando la media vuelta Se mueve a la derecha Se mueve a la izquierda Cantando, alabando, dando la media vuelta El pueblo de Dios está feliz El pueblo de Dios te alaba así El pueblo de Dios está feliz El pueblo de Dios se mueve así Se mueve a la derecha Se mueve a la izquierda Cantando, alabando, dando la media vuelta Se mueve a la derecha Se mueve a la izquierda Cantando, alabando, dando la media vuelta Se mueve a la derecha Se mueve a la derecha Se mueve a la izquierda Cantando, alabando, dando la media vuelta Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda Cantando, alabando, dando la media vuelta Grande es el amor de Dios, que en mi vida Él transformó Y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí Solo por el amor de Dios, yo soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual Y que llena mi alma de dulce calma Grande es el amor de Dios, que en mi vida Él transformó Y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí Solo por el amor de Dios, soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual Y que llena mi alma de dulce calma No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual Y que llena mi alma de dulce calma No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual Gracias Dios, por tu eterno, perfecto amor Has puesto eternidad en mi ser, Jesús Una vida abundante, vida eterna, vida en abundancia, mi Jesús Amor de mi vida, muchas gracias De dulce calma De dulce calma De dulce calma De dulce calma Le משé de deslaces De dulce calma Sanchez Eres grande y fuerte, poderoso, y no hay quien salve fuera de ti Eres admirable y grandioso, y no hay quien se compare a ti Tú eres santo y tu majestad, me envuelve y me hace llorar Sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Y con mi vida proclamaré tu gran amor Sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Y con mi vida proclamaré tu gran amor Eres grande y fuerte, poderoso, y no hay quien salve fuera de ti Eres admirable y grandioso, y no hay quien se compare a ti Tú eres santo y tu majestad, me envuelve y me hace llorar Sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Y con mi vida proclamaré tu gran amor Sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Y con mi vida proclamaré tu gran amor Y con mi vida proclamaré tu gran amor Sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Y con mi vida proclamaré tu gran amor Y con mi vida proclamaré tu gran amor Un sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Y con mi vida proclamaré tu gran amor Y con mi vida proclamaré tu gran amor Y con mi vida proclamaré tu gran amor Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sacrificio de adoración, yo cada día presentaré Te presentaré Y con mi vida proclamaré tu gran amor Adoración, yo cada día presentaré Te presentaré Toda mi vida Quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón palpite que sea por ti Toda mi vida Quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón palpite que sea por ti Dios tú conoces mi corazón Quiero entregarte mi vida Libre y salvo estoy alcanzando Lo que tienes tú para mí Y yo sé que estás conmigo Cada día que me despierto Y estás a mi lado Pienso nunca, nunca rendirme Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón palpite que sea por ti Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón palpite que sea por ti Vienen tormentas Vienen tormentas Lluvia arrasa Pero confío en tu grandeza Estoy en la roca En tu palabra Estoy en tus promesas, Señor Y yo sé que estás conmigo Y yo sé que estás conmigo Cuando caigo tú me levantas Y estás a mi lado Pienso nunca, nunca rendirme Toda mi vida Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón palpite que sea por ti Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón palpite que sea por ti ¡Dale! Mientras mi corazón palpite que sea por ti Mientras mi corazón palpite que sea por ti Sí, 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 Señor Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón palpite que sea por 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 ti Hijo mío quiero hablar contigo ahora Porque he visto el dolor que hay en ti Provocado por la falta de amor Que hay en mi pueblo que dice que me ama a mí No temas que yo soy quien te levantó Con el poder de mi Espíritu Santo No te canses de pelear, yo te doy la autoridad De seguro que conmigo vencerás No te canses de pelear, yo te doy la autoridad De seguro que conmigo vencerás Yo soy quien te levantó Cuando estás solo y triste yo te doy la mano Y con mi unción y fuerza yo voy quebrantando Lo que impide que tú sigas caminando No sueltes la espada Por más pesada que se haga tu carga Aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte Yo soy quien te levantó Hay momentos que vienen a tu vida Que tú sientes que las fuerzas se te acaban Cuando venga ese momento y te quebrante No te olvides que yo soy quien te levantó Levanta tus manos declarando La victoria que yo he puesto en tus manos Declarando yo soy más que vencedor Y aunque vengan pruebas la victoria yo tendré Declarando yo soy más que vencedor Y aunque vengan pruebas la victoria yo tendré Yo soy quien te levantó Cuando estás solo y triste yo te doy la mano Y con mi unción y fuerza yo voy quebrantando Lo que impide que tú sigas caminando No sueltes la espada Por más pesada que se haga tu carga Y aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte Yo soy quien te levantó No sueltes la espada Yo soy quien te levantó Yo soy quien te levantó Cuando estás solo y triste yo te doy la mano Y con mi unción y fuerza yo voy quebrantando Lo que impide que tú sigas caminando No sueltes la espada Por más pesada que se haga tu carga Aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte Yo soy quien te levantó 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 Sabes cuánto anhelo tu presencia Y de tu belleza disfrutar Eres lo que mi alma necesita Solo tú me llenas de verdad Y sabes cuánto admiro tu grandeza Y me gozo siempre en tu bondad Es tu amor que mi vida ha cambiado Oh Jesús te quiero exaltar Eres tú, tu amor que me alegra el corazón Tu presencia puedo disfrutar Tu bondad me alcanzó Tu amor me perdonó Tu verdad yo puedo disfrutar Sabes cuánto anhelo tu presencia Y de tu belleza disfrutar Eres lo que mi alma necesita Solo tú me llenas de verdad Sabes cuánto admiro tu grandeza Y me gozo siempre en tu bondad Tu bondad Es tu amor que mi vida ha cambiado Oh Jesús te quiero exaltar Eres tú, tu amor que me alegra el corazón Me alcanzó Me alcanzó, tu amor me perdonó Tu verdad yo puedo disfrutar Eres tú, tu amor, que me alegra el corazón Tu presencia puedo disfrutar Tu bondad me alcanzó, tu amor me perdonó Tu verdad yo puedo disfrutar Eres tú, eres tú, tu amor, que me alegra el corazón Tu presencia puedo disfrutar Tu bondad me alcanzó, tu amor me perdonó Tu verdad yo puedo disfrutar Oh, oh, oh Amén. 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 Necesito que me toques, pon tu fuego en mi, ven y lléname Señor Necesito que me toques Pon tu fuego en mi Ven y lléname Señor Ven y tócame Ven y tócame Tócame Bautízame Jesús Ven y tócame Si ven y tócame Tócame Bautízame Jesús Necesito que me toques Y pon tu fuego en mi Ven lléname Señor Necesito que me toques Pon tu fuego en mi Ven y lléname Señor Ven y tócame Ven y tócame Ven y tócame 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 Bautízame Jesús Manda tu fuego en mi Manda tu fuego sobre mi Derrama tu aceite Derrama tu aceite Oye en mi Ven y tócame Ven y tócame Señor Oh 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 Oh, ven y toca a mí, sí ven y toca a mí Y toca a mí, bautízame Jesús Oh, ven y tócame, sí ven y tócame Sí, tócame, bautízame Jesús Por favor, por favor, ven y tócame Ven y tócame Tócame, bautízame Jesús Ven y toca a mí, ven y tócame Tócame, bautízame Jesús Un toque de tu amor Cambiará mi corazón Amado Dios Ven y toca a mi interior Cambiará mi vida, mi nación El fuego de tu amor Tu presencia, tu gloria Oh, Jesús Hay urgencia de tu presencia En mi interior Señor Ven a mí Te anhelo como el aire que respiro Amado Dios Amado Dios Amado Dios Ven a mí Precioso, salvador Manda tu fuego Ese fuego santo Ese fuego que purifica mi alma Ese fuego que me enciende y me aviva A vivir apasionadamente para ti Ven y tócame Ven y tócame Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tú y yo, tú y yo, tú y yo soy Señor Tú y yo, tú y yo, tú y yo podré volar Y un cohete construir Podré llegar al cielo Podré llevar mi vida al máximo Vivir y conquistar la tierra Pero si tú no estás aquí No hay nada que vivir No hay nada que existir Jesús Tú y yo, tú y yo, tú y yo soy Señor Tú y yo, tú y yo, tú y yo Podré volar Y un cohete construir Podré llegar al cielo Podré llevar mi vida al máximo Vivir y conquistar La tierra La tierra La tierra Yo soy Señor Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!